Pasos para acceder a Moodle. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador, de preferencia que sea Google Chrome. Luego buscaremos el siguiente enlace online.upr.edu. Una vez dentro le daremos a acceder a mis cursos. Aquí le damos a continuar con los credenciales de UPR. Ponemos nuestras credenciales y ya estaríamos dentro para navegar por la plataforma. También podremos acceder desde la página de UPRH, uprh.edu. Damos hacia abajo y buscamos el icono de Moodle. Y estos serían los pasos para acceder a Moodle.